Oh, qué será, qué será, que anda suspirando por las alcobas, que se oye susurrando en besos de trova, que anda fominando las preguntas locas, que anda en las cabezas, anda en las bocas, que anda ascendiendo por altos huevos, que están hablando alto en la bodega, y brinda en el mercado, qué cosa es esa, es la naturaleza, qué será, qué será, qué no tiene certeza y nunca te da, qué no tiene conceptos, y nunca tendrá, qué no tiene tamaño, oh, qué será, qué será, que viven las ideas de esos amantes, que cantan los poetas más delirantes, que curan los profetas emborrachados, está en la romería de los mutilados, está en la fantasía de los infelices, está en el día a día de las meretricias, y todos los bandidos y desvalidos, en todo su sentido, Oh, qué será, qué será, qué será, qué no tiene decencia y nunca tendrá, qué no tiene censura y nunca tendrá, qué le falta sentido. Oh, qué será, qué será, qué ningún aviso podrá evitar, que tampoco los presos puedan desafiar, que todos los caminos tendrán que cruzar, donde todos los siglos van a consagrar, y todos los niñitos investigar, Y todos los destinos van a encontrar, y el mismo Padre Eterno que nunca fue allá, al hombre nuevamente lo bendecirá, apagando al infierno se llama final, porque no tiene caso volver a rodar, por la falta de juicio. Oh, qué será, qué será, qué será. Oh, qué será, qué dura el profeta, canta el poeta, y están gritando en la marqueta, oh, qué será. Oh, qué será, qué me despierta por la noche, y me hace temblar, me hace llorar, oh, qué será. Oh, qué será, qué será, qué será, qué será. Oh, qué será, 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 Y ningún aviso lo podrá evitar Y toda campana respicará Y el que está dormido despertará Somos fantasmas, somos fantasmas Con la puerta dos atrás veces lo que será Con la puerta dos atrás veces lo que será